La visión del progreso, la idea de progreso, que luego forma parte central de la ilustración, del proceso de la ilustración, que viene muy de la mano también de la propia ciencia moderna y de la modernidad, es un núcleo, yo creo que es una piedra angular de la cultura occidental. ¿Y a qué se le llama progreso dentro de esta mirada moderna y de la ilustración? Pues se le llama progreso en realidad a considerar que la persona tiene tres emancipaciones que en el fondo son falsas. Es decir, que la persona puede emanciparse de la naturaleza a través de la tecnología y de la intervención sobre ella, puede emanciparse de su propio cuerpo a través de la consideración de que el cuerpo y la mente están separados y eso está muy en la raíz también del patriarcado. Es decir, porque tú no te puedes desvincular de tu cuerpo, tu cuerpo sigue siendo vulnerable, necesita cuidados y la única manera de construir la ficción de que alguien puede no cuidar del propio cuerpo es que exista toda otra parte de la sociedad que de forma escondida, invisible, cuida del cuerpo de quien no cuida de sí mismo. Y esto tiene muchísimo que ver con la organización patriarcal de la sociedad. Y la tercera emancipación es la emancipación del resto de las personas. Es decir, la creencia de que el individuo, la persona individual, tiene sentido y puede sostenerse en sí misma y al margen del resto del mundo. Esa idea de progreso o idea de individuo es nefasta para la organización de las sociedades porque es una idea de progreso y de individuo que se construye de espaldas a las bases materiales que permiten sostener la vida humana. Es decir, los seres humanos somos seres profundamente codependientes y somos seres profundamente interdependientes. No podemos vivir sin la naturaleza porque obtenemos todo lo necesario de ella pero tampoco podemos vivir al margen del resto de los seres humanos porque a lo largo de toda nuestra vida, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital más vulnerables como puedan ser la primera infancia, la vejez o la discapacidad o la enfermedad, es imposible pensar la vida de un ser humano en solitario. Cuando concebimos un individuo y una idea de progreso centrada en el individuo que desconoce esas dos dependencias, la ecodependencia y la interdependencia, terminamos generando un marco social, político y de derechos que se centra en el individuo como si tuviera sentido en sí mismo y solo. Y desde luego que la persona individual tiene una enorme importancia y su autonomía es central, pero su independencia y su autonomía no se pueden construir de ninguna manera al margen del resto de las personas y de la naturaleza. Por tanto, esa idea de individuo y esa idea de progreso son ideas y son nociones que yo creo que deben de ser revisadas si queremos superar este marco de crisis civilizatoria que en el fondo se produce cuando intentamos construir la vida y la sociedad de espaldas a lo que nos mantiene vivo, que son la naturaleza y las relaciones con el resto de la gente. La individualidad no reconoce la necesidad del grupo. Ves, te estoy diciendo, la individualidad cree que nosotros somos algo contenido dentro de nosotros mismos y que está seguro porque entiende racionalmente el mundo. Sin embargo, lo que yo sostengo es que esto es una fantasía. Porque si el ser humano verdaderamente se hubiera enfrentado solo al mundo, si realmente se hubiera sentido solo, aunque hubiera entendido los fenómenos racionalmente del mundo, eso no le habría dado seguridad. Porque el mundo es tan complejo, el universo es tan complejo, que hubiera sentido que solo es completamente impotente para controlarlo. O sea, si lo puede controlar es porque está en una sociedad donde todos interrelacionamos con todos y unos nos generan las hipótesis y las explicaciones de una cosa y otros desarrollan la máquina que hace que controlemos esa cosa. Y dicen, ¿por qué no estamos solos? Entonces, la individualidad, el creerte que tú verdaderamente eres alguien que se puede enfrentar solo al mundo, es una fantasía. ¿Cómo se ha podido construir esa fantasía? ¿Cómo se ha hecho para construir esa fantasía? Porque yo creo que entender esto es entender la clave de la sociedad actual. A medida que los hombres iban individualizándose, claro, cuando tú te vas individualizando, tú vas perdiendo relaciones emocionales con el mundo. Porque en el momento en que tú dices, ay, ya entiendo cómo funciona la agricultura, ya no es la madre tierra generosa que es que me está dando el alimento, sino que si yo le meto abono y le meto arado, me va a dar más cantidad de alimento. Entonces, la tierra ya no es la madre generosa, ya pasa a ser tú, ya no es una instancia sagrada que te protege y te alimenta a ti. Ya eres tú quien tiene el poder sobre la tierra. Eso te da poder, pero te quita una relación personal, porque ya no te relacionas con la madre naturaleza. Cuando tú entiendes por qué te cae un rayo, ya tienes el poder de decir, ahora construyo un pararrayos y cuando caiga un rayo no me va a venir a mí. Pero pierdes una relación personal, porque ya no le pides a la nube que no te tire el rayo. Entonces, cuando tú te vas individualizando y se va desarrollando la ciencia, que es paralelo, es parte del mismo proceso, tú empiezas a perder relaciones emocionales. Así que la individualidad tiene un coste emocional grandísimo, porque te iría dejando solo en el mundo. Y por otra parte, porque está llena de ansiedad la individualidad, porque la individualidad solo se construye a través de los cambios, porque los cambios son los que te dan la seguridad. Así que tú necesitas cambiar constantemente, y de eso somos prueba todos los que estamos en esta sociedad. O sea, yo digo siempre que yo soy funcionaria desde el año 92, y no por eso dices, ah, ya, me relajo. No, porque ahora tienes que, y ahora qué proyecto hago, y ahora qué libro escribo, y ahora me caso, y ahora me divorcio, y ahora tengo un hijo, y ahora... Siempre estamos cambiando, porque la individualidad no te deja quedarte parado, porque la seguridad en la individualidad te la da cambiar, te da tener la sensación de que estás cambiando. Así que es un hoy en día muy costoso, muy costoso en términos emocionales. Con lo cual tú imagínate qué hubiera pasado si fuera verdad, como pretendió la ilustración, que los hombres habrían ido desarrollando la individualidad y cada vez se hubieran quedando más solos, y cada vez más ansiosos, y cada vez realmente sintiendo que eran impotentes frente al mundo. No hubiera podido producirse el proceso histórico, no se hubiera producido así. Así que, ¿qué pasó? Lo que pasó, en mi opinión, es que al principio todos teníamos identidad relacional, hombres y mujeres, pero poco a poco los hombres empezaron a individualizarse. Entonces empezaron a pagar precios emocionales, empezaron a perder relaciones emocionales. Pero como esto no se lo pueden permitir, porque se le haría evidente la impotencia, lo que empezaron a hacer es impedir que las mujeres se individualizasen. Las frenaron a través de impedir la movilidad y después impedirles que aprendieran a leer y a escribir. Porque aprender a leer y a escribir te individualiza. ¿Por qué? Porque te hace entender racionalmente el mundo, entonces te separa emocionalmente del mundo, así que te individualizas. Entonces los hombres empezaron a individualizarse, empezaron a individualizarse, y como ellos no podían permitirse perder estos vínculos emocionales, porque entonces se sentirían impotentes, lo que hicieron es impedir que las mujeres se individualizaran. Así que, cada vez en la historia los hombres estaban más individualizados y las mujeres seguían con la misma identidad relacional que todos tenían al principio. Entonces las mujeres necesitaban tener una instancia protectora, que iban siendo los hombres, además de la instancia sagrada, y ellas construían su identidad a través de los vínculos. Así que los hombres, a través de establecer como normativa la heterosexualidad, porque eso garantizaba la complementariedad entre los dos, y ellos se garantizaban que ellos tenían vínculos, porque tenían mujeres que les garantizaban esos vínculos, al mismo tiempo que ellos se dedicaban solamente a dar importancia a su individualidad. ¿Qué pasa? Que como son los hombres los que tenían el poder, ellos construían el discurso social, y como ellos solo reconocían la identidad que ellos desarrollaban, que era la individualidad, no reconocían que ellos no podrían existir sin esta complementariedad de género, sin tener mujeres subordinadas, porque ellos eran los que tenían el poder, sin tener mujeres subordinadas, sin las cuales ellos no podrían sobrevivir. Así que, yo a esta individualidad la apellido, y la llamo individualidad dependiente, porque la individualidad que han construido los hombres a lo largo de la historia es una individualidad que no se puede construir si no es con el apoyo de alguien de quien dependes, pero a quien no reconoces el valor de lo que te está aportando, que es lo relacional. Vale, entonces, ¿qué es el orden patriarcal? Yo creo que el orden patriarcal es un orden lógico que lo que hace es idealizar el lado de la individualidad, porque es la mentalidad de los hombres que están aquí, dan importancia al lado de la razón y de la individualidad, y niegan la importancia de los vínculos emocionales, de la pertenencia a un grupo. Eso es el orden patriarcal. Entonces, el orden patriarcal está basado necesariamente en diferencias de género, o sea, en individuos masculinos que desarrollan la individualidad dependiente, que ellos no cultivan las emociones, y que tienen a alguien subordinado a quien no dejan individualizarse para que les garantece el vínculo, la identidad relacional. Entonces, el patriarcado va asociado necesariamente a las diferencias de género y a la individualidad dependiente. Bueno, en nuestra cultura y en nuestro medio, porque hay muchas formas de ver cómo se construye la identidad masculina, pero en la nuestra, en la occidental, hacerse hombre significa tres cosas fundamentalmente. No ser mujer, de donde viene la misoginia, porque realmente lo que significa es ser más que una mujer. No ser maricón, es decir, no ser homosexual, y de ahí viene la homofobia, y no ser niño. Hacerse hombre también significa dejar de ser un niño. Esta idea de que uno deja de ser vulnerable y de no depender de cualquier persona, ser totalmente independiente, que es lo que nos lleva al individualismo y a la competitividad que caracteriza el modelo de masculinidad hegemónico en Occidente. La condición masculina se define por la desigualdad. Se trata de ser más que los demás. Desde esa condición masculina individualista y competitiva, lo que terminamos teniendo es un modelo social que se basa en esa idea de las personas y que hace que podamos encontrar esa forma de ser masculina como el género dominante en el conjunto de la sociedad. Cuando hablamos de género parece que hablamos solo de mujeres, pero en realidad el género que impregna al conjunto de la sociedad es el género masculino. Parte de la construcción de esta identidad masculina consiste en romper con el instinto de conservación. Los hombres, a partir de todos los procesos de socialización que significan los ritos de inicio a la masculinidad, vamos haciéndonos cada vez más valientes, es decir, aprendiendo a ignorar el miedo y desde esta idea de que la vida no es importante, los cuidados pasan a tener un segundo lugar en las preocupaciones de los hombres. Es muy difícil que los hombres conectemos con la necesidad de cuidar. Cuando uno tiene niños se ve claramente como las mujeres tienen un proceso de conexión con el bebé casi inmediato desde el embarazo, pero también después, porque hay madres que no lo son por parir, sino por haber adoptado. Y a los hombres esto nos cuesta muchísimo. Nos cuesta muchísimo darle la importancia a los cuidados que tienen, hacerlos como los cuidados se suponen que tienen que realizarse y darle en general en la sociedad la importancia que la vida debe de tener. La identidad masculina, los estereotipos de género vienen a pensar que los hombres no tenemos sentimientos. Y es porque en el par sentimiento-razón los sentimientos se han identificado con los sentimientos femeninos, los que expresan la emoción a través del llanto o la empatía. En realidad los hombres tenemos muchísimos sentimientos y solo hace falta ver un partido de fútbol para ver a la masa de gente enferborizada, en un nivel de emocionalidad prácticamente rayado en el orgasmo. Esta emocionalidad masculina, sin embargo, tiene una forma de expresión asociada siempre a las cuestiones de éxito, de triunfo, de sorpresas, de poder poner en valor los valores que están asociados a la condición masculina de competitividad y de individualidad. Donde creo que está más claramente diferenciado lo que hombres y mujeres tenemos respecto a los sentimientos es en la afectividad. Efectivamente, a los hombres nos cuesta expresar una afectividad positiva, nos cuesta manejar el amor, nos cuesta manejar las emociones que tienen que ver con la empatía, y esto tiene que ver con la socialización masculina, porque tradicionalmente socializados entre hombres, cualquier viso de afectividad entre los hombres se asocia a la sexualidad, porque parece que la afectividad y la sexualidad en los hombres vienen juntos y por lo tanto produce homofobia, porque cualquier muestra de amor entre hombres se sexualiza. Desde ese punto de vista, yo creo que lo que más falta en los hombres de hoy en día y lo que más echan de menos las mujeres es la compañía, el acompañamiento, la presencia que viene de tener una buena conexión afectiva con todos nuestros sentimientos y que este es uno de los terrenos, lo personal, donde los hombres menos estamos haciendo y más tendríamos que hacer. La sexualidad sigue siendo una tecnología de género. Los hombres tenemos muchas opiniones sobre la igualdad o sobre cualquier otro tema, pero cuando hablamos de sexualidad es sorprendente hasta qué punto reproducimos el mismo discurso de una sexualidad depredadora, inmediata, desgajada de los cuidados y de los afectos. En ese sentido, la sexualidad yo creo que es la forma de reproducir el género, la condición masculina más potente y además que se utiliza de una forma más clara a través de la publicidad y la pornografía hegemónica. Las tres cuestiones son de urgente revisión para los hombres. Primero, porque el bloqueo emocional que en los aspectos positivos tiende a hacer una psique bastante enfermiza, aunque poco consciente de ello. Segundo, porque si no aprendemos a amar no vamos a saber cuándo nos aman y eso es algo que deberíamos de estar aprendiendo porque lo necesitamos quizás más que las mujeres. Y en tercero, la cuestión más compleja es el cambio de la sexualidad de los varones porque no hay una reflexión sobre esto y sin embargo enfrente tenemos una industria sexual potentísima que utiliza la sexualidad como el gancho para tirar de la nariz de los hombres en toda la esfera. Bueno, el proceso personal es largo como cualquiera de los procesos personales pero yo puedo contar que para mí hacerme hombre casi literalmente me cuesta la vida. Todo ese conjunto de aspiraciones, de exigencias, de ocupar un papel más del espacio que necesitas a mí me llevó en algún momento a una situación personal de creer que no aguantaba más donde estaba con accidentes, con problemas cardíacos y fue desde ahí porque ya había hecho una reflexión personal sobre qué tenía que ver esto con mi forma de entender lo que yo era, ser un hombre. Que me hago una reflexión sobre cuáles son los modelos de masculinidad que nos ofrece. En ese camino para mí es fundamental un proceso de deconstrucción que tiene que ver con enterarte en mi caso a través de la paternidad de que hay alguien más importante que tú en el mundo que para un hombre es un descubrimiento sorprendente y bueno, ahí uno sigue el camino tanto en lo personal como en el terreno del género, de los feminismos, haciendo su reflexión y a esta altura mi sensación es que el próximo reto de aprendizaje es la de ser abuelo que acabo de serlo y enterarme de que no soy tan importante como yo me creía y lo más difícil disfrutarlo, disfrutar de no tener que estar siempre en el centro, de no tener que estar siempre cogiendo otro reto, de simplemente formar parte de la vida y saber que ahí hay alguien que cuando tú ya no estés sigue estando y para ti es tan importante o más que estés tú. Todos tenemos identidad relacionada, yo no creo que hay que reconstruirlas, hay que ser consciente de ellas. O sea, ¿cuáles son las claves? Hacerse uno consciente de lo que necesita el vínculo y por tanto dedicarle tiempo y energía a cultivar ese vínculo, tanto en términos personales como en términos sociales. O sea, creo que la clave está en reconocer lo que hay y que la individualidad dependiente no reconoce, que es que sin los apoyos emocionales no se puede sobrevivir y por tanto generar políticas que ayuden a las personas individualizadas a cultivar su lado relacional. Bien, con horarios que no te hagan dedicar todo el día exclusivamente al trabajo, sino que te permitan dedicarse a lo que es la conciliación familiar, con asistencias barriales, vecinales, etcétera, que te permitan crear comunidad. Yo creo que lo relacional empieza a construirse en lo local. Supongo que esto es lo que se está haciendo ahora con todas estas políticas alternativas. Construyendo lo local se va generando sentimiento de comunidad y con esto se va construyendo una sociedad diferente. O sea, yo creo que para construir una sociedad diferente no hay que empezar por reglas desde arriba porque eso es imposible que empiece porque el orden social está regido por la individualidad dependiente y por tanto por el poder más ajeno a lo vincular, sino que tiene que empezar por políticas locales pequeñas que vayan consiguiendo abrir, digamos, extender esa importancia de lo comunitario cada vez a niveles más elevados. Creo que empieza por abajo. Pero que se trata de reconocer lo que nos es importante, es que no lo reconocemos. O sea, es que aquí en la universidad misma, que cada vez está cambiando más la lógica académica y cada vez tienes que dedicar más tiempo a competir y al trabajo y a publicar solo en revistas de impacto y a tener más proyectos. Entonces cada vez te obligan a dedicar más tiempo a la individualidad. Y las personas, los estudiantes, los becarios actuales, cada vez están dedicados a construyéndose internamente cada vez más solo en función de su autoestima, en función de lo que logran en el mundo académico. Y eso es potenciar la individualidad porque el sistema no les deja tiempo y no les favorece para que potencien lo relacional. Entonces lo que habría que hacer es simplemente tomar conciencia de que lo relacional es imprescindible y que hay que dejar tiempo y dedicar energías y dedicar presupuestos a eso relacional. Los retos pasan por desaprender lo que el propio sistema nos ha ido a veces enseñando y otras veces marcando a fuego con respecto a cómo relacionarnos con lo común. Creo que la cultura individualista ha hecho una estupenda labor en considerarnos o en llevarnos un poco en la tendencia a creer que un estado muy infantilizado como seres humanos es la manera natural de estar, infantilizado en el sentido de ser un poco el ombligo del planeta. Y esto creo que crea mucha dificultad para realmente comprender o recordar más que comprender, porque sí que la cultura de lo común forma parte de nuestras células y sería recordar hasta qué punto la interdependencia, la relación y el gestionar en común realmente es parte de la esencia del ser humano y es una parte absolutamente, como diría, irrenunciable. Es decir, no hay un solo ser humano. El ser humano es un ser social, no es un ser aislado, no es un ser individual. Esto tiene unas connotaciones que son muy necesarias para un sistema patriarcal y capitalista como el que tenemos, pero son realmente dañinas para los seres humanos y para las colectividades humanas. Entonces los retos es, sobre todo, desaprender. Digamos un cierto cambio de paradigma porque hablo de recordar la parte de los seres humanos que sabemos estar en común, pero a la vez no podemos volver atrás, tendemos un poco a idealizar lo común como tribus magníficas y muy amorosas que quizás no sean realmente muy afines con lo vivido, pero es difícil que en las sociedades occidentales volvamos realmente una tribu. Tampoco es una familia, no es un clan. Las colectividades humanas a día de hoy las tenemos que reinventar. Los patrones y quizás las culturas, lo que podemos tener en nuestra cultura, lo podemos recuperar, pero para crear algo un poquito, bueno, para crear algo nuevo. Entonces ese reto está en desaprender, está también en ser capaces de ser creativas y sobre todo en, no sé cómo llamarlo, pero casi diría que es en vincularnos a un sueño alto más allá de lo personal y de lo individual que acoja toda la humanidad. Pues en cierto modo las mujeres, igual como personas, creo que tenemos el mismo papel. Otra cosa es quizás lo que traemos, lo que las mujeres portamos, traemos, no a título personal, sino como una parte oprimida de la humanidad, entre otras. No somos la única ni mucho menos. Entonces sí que en una transición hacia, por lo menos hacia el mundo que muchas de nosotras y nosotros soñamos, digamos que traemos la voz del cuidado de las redes de apoyo mutuo, del prestar atención a la opresión, el buscar maneras amorosas también de generar comunidad y de generar vida. Entonces creo que hay una parte que tiene que ver con lo femenino, con lo femenino no otorgado por el género, sino con lo femenino más relacionado con la tierra o con lo femenino más relacionado con el equilibrio. Entonces feminizar el mundo quizás sería una buena idea. Y esto no quiere decir que seamos siempre las mujeres personalmente portadoras de esa capacidad de feminización, pero sí que creo que esa transición cultural o ese cambio de paradigma trae mucho, trae mucho. O sea, las mujeres traemos mucho de la experiencia vivida. Y luego también a mí sí que me parece que el movimiento de las mujeres por ser visibles y por ser, digamos, ciudadanas de primera categoría, es uno de los movimientos sociales para mí más impecables que han existido. Es un movimiento que tiene características únicas, como la de que no ha existido ni una ideología única, ni una sola cabeza, ni siquiera por relevo, sino que ha surgido de manera muy viva y orgánica en diferentes momentos en grupos de mujeres que tejen redes y que se proponen o generan objetivos que pueden sostener. Y luego algo que creo que es esencial y es que las mujeres hemos sido siempre la herramienta del cambio. Es decir, hemos pedido cosas al mundo a la vez que nosotras mismas hacíamos el cambio para sostener lo que pedimos. Y muchas veces ni siquiera lo pedimos, simplemente lo hacemos. Entonces creo que eso es algo que a la parte de movimientos sociales y políticos todavía le queda mucho que aprender de estos movimientos tan sumamente llenos de vida. También algo que hay que reconocer al movimiento de las mujeres es la falta de bajas. Es decir, es el movimiento menos violento que ha existido. En todo caso, digamos, acoge las bajas en su propio territorio. Y ahí, para mí, en el mundo, digamos, en este mundo en transición, quizás las mujeres empezamos a encontrar unos roles también, ¿no? De encontrar una manera de liderar distinta, de estar presentes en el mundo, en estos mundos, ¿no? De manera diferente, aportar en el campo de lo político, de lo visible, de lo social, otras formas de estar y de hacer y de comprometernos con la realidad. Entonces, yo creo que dentro del mundo de la comunidad, de las comunidades, las mujeres, digamos, que podemos traer esa mirada, pero también es como proponer ese cambio de manera que tanto hombres como mujeres sepamos sostenerlo. Quiere decir que no quiere decir que por el hecho de que seas mujer tengas una, no sé, una serie de características diferenciadas, ¿no? O sea, son ámbitos distintos. Entonces, yo sí, para mí, la idea de feminizar el mundo es algo que me encanta. O sea, pienso que al mundo le falta mucho de una feminidad tierra, una feminidad fertilidad, vida, cuidado, apoyo, sostén, protección. Y en la medida que esto empiece a estar en la agenda, pues creo que iría mucho mejor. Entonces, sí que creo que tenemos, en cierto modo, ese rol, ¿no? De traer esta información, de sostenerla y hacerla vivir. Ahora, ¿qué sucede con las mujeres cuando llegamos a la modernidad? Porque hasta llegar a la modernidad, las mujeres hemos estado desarrollando lo que se llama identidad de género femenina, que es una identidad relacional, como hemos explicado. Ahora, ¿qué pasa en la modernidad? Lo que pasa en la modernidad es que las mujeres, por toda la lucha de las sufragistas y las feministas, y porque el propio sistema ya necesita, porque ya tiene, ya digamos que está agotada la posibilidad de aumentar la complejidad del grupo social, solo a través de hombres, porque ya los hombres están ocupando todos posiciones especializadas. Entonces, necesitan a las mujeres que se incorporen. Entonces, las mujeres pasamos a incorporarnos a la especialización de trabajo, ¿no? ¿Cómo? Se nos empieza a autorizar a aprender a leer y a escribir y a formarnos en educación superior. Entonces, nos individualizamos porque, te digo, la escritura y el conocimiento racional te individualizan. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres? Que las mujeres, no podemos hacer la trampa que han hecho los hombres, porque las mujeres, si nosotras solo nos dedicamos a nuestra individualidad, no tenemos a nadie que nos garantice el apoyo emocional, porque los hombres no están socializados para hacer eso. Pero, además, porque las mujeres sabemos que lo que da sentido a la vida es lo emocional, porque eso ha sido nuestra especialidad. Y lo sabemos, o sea, que yo digo siempre, cada vez que hablo de esto, ¿no? Que el sentido de la vida te lo da sentir la vida, no pensarla. Pensar la vida, si tú no tienes buenos vínculos emocionales, la vida no tiene ningún sentido, te lo da sentirla. Entonces, las mujeres no podemos abandonar la identidad relacional, por un lado, porque no podemos, porque nadie no lo cubriría, y por otro lado, porque no queremos. Así que las mujeres tenemos que compaginar la identidad relacional con la individualidad. Así que nosotros tenemos una forma de individualidad que es diferente, porque nosotras lo que estamos haciendo es reconocer la importancia de la individualidad, del yo, de la razón y del cambio, pero reconocerla también a los vínculos, a la estabilidad, a la comunidad, etc. Y esto da como resultado una identidad que yo llamo individualidad independiente, porque no necesitas a nadie dependiente y subordinado que te esté garantizando lo emocional. Tú te la construyes las dos cosas, que es una identidad muy contradictoria, porque nosotros nos movemos en contradicciones, porque por un lado eres sujeto y tú tienes que decidir tu vida y tener tu iniciativa y definir tus proyectos, y por otro lado nos seguimos poniendo más en posición de objeto que los hombres. Nos seguimos pintando, depilando y queriendo parecer jóvenes y de todo. Entonces, nosotras compaginamos dos identidades contradictorias, pero es la identidad más fuerte que existe, porque reconoce las dos cosas que son verdad. Por un lado, que la individualidad es la que te da el poder, porque te hace que tú seas sujeto a gente de tu propia vida, no hay nadie que te esté protegiendo, eres tú el que decide tu vida. Pero por otro lado, esto no se sostendría si no es con una base relacional de vínculo en la que hay que poner energía y en la que hay que dedicar atención. Entonces, por eso yo hablo ahí de individualidad independiente. Por eso, creo que no se puede hablar de individualidades solas, porque la individualidad es un polo abstracto de identidad. La individualidad no se sostiene. Entonces, lo que han hecho los hombres es sostenerla a base de identidades subordinadas a las que no se le da valor, y lo que hacen las mujeres, y lo que están haciendo algunos hombres también en la modernidad, es compaginarla con identidad relacional. Pero tú no puedes olvidarte de la identidad relacional. Por eso creo que no conviene hablar de identidad relacional e individualidad como dos polos así, como dos identidades que existen por sí mismas. La identidad relacional sí puede existir por sí misma en los cazadores-recolectores, pero solamente ahí. Y la individualidad siempre tiene que acompañarse a identidad relacional. La cuestión es cómo la acompañas, ¿entiendes? Si de una forma subordinada a través de alguien a que no reconoces, o sea, con identidades de género, o a través de actuar tú las dos cosas y poder relacionarte en términos de igualdad con alguien, con mujeres, con hombres, que también desarrollan en una misma persona todos los rasgos de la individualidad y los rasgos de la identidad relacional. Realmente me defino como genderqueer desde unos años, pero realmente me siento atraído a lo queer desde 20 años o más. Siempre he luchado con ese tema de masculinidades y un poco de este banner. No me siento muy masculino, no solamente este, pero también yo tengo un rechazo político de este concepto de masculinidades. Además, como persona gay, pero además, claro, las masculinidades gay también para mí no son una alternativa. Entonces, desde muchos años me siento muy atraído a estas definiciones queer desde el rechazo. Yo no tengo que encajar ni con masculinidades heteronormativas ni con masculinidades gay. Yo puedo definirme como quiero y a la manera con estas normas, ¿no? Lo importante es que no crea más dominaciones, relaciones de dominación. Y con esto, con lo queer, me siento mucho más cómodo. Y sí, entonces, para mí el movimiento queer es cuestión de identidades, cuestión de procesos de marginalización también. Entonces, muy relacionado también con el antiracismo, con el feminismo, con también la diversidad de capacidades y muchos otros temas. Y hay muchos procesos de exclusión en nuestras sociedades. Y lo queer quiere un poco poner al dedo es que estos procesos de exclusión tenemos. Y hay que mirar qué normas producen estas exclusiones. Esto para mí es lo importante. Es tener la conciencia de las normas, de los procesos normativos, de las exclusiones que existen. Y que son también expresiones de poder, ¿no? Poder y control. Y este cuestionamiento es para mí lo importante del movimiento queer. Claro, hay múltiples identidades. La una es la identidad de género, como tenda queer. Otras, para mí, importantes son realmente el activismo, como la no violencia y el anarquismo. Y no como ideología solamente, pero como las he vivido en mi vida política, en el activismo, es de muchísimos años, ¿no? Entonces, sí, estas dos cosas forman parte de mi identidad. Y, claro, también hay algo de... Normalmente, si hablo de ideas nacionales, yo nací y crecí en Alemania, pero realmente no me identifico mucho con Alemania. O casi nada. Pero, no obstante, creo que de mi cultura, más de mi cultura o contracultura del activismo, sí tengo algunas cosas que son, por la mente, típicamente alemán o del activismo alemán. No obstante, sí, no me identifico como alemán ya, pero tampoco como... Vale, yo vivo en España o en Sevilla, tampoco me identifico como español o sevillano, ¿no? O sea, tampoco. Entonces, a mí lo que me interesa es un poco como desmitificar esas vías que nos han colocado delante, ¿no? O sea, a veces es como desde... Sigue tu ruta, ¿no? Es decir, crece, ten una profesión, enamórate, ten hijos, crea una familia y luego... O en otros casos es como compra, 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 compra de coche grande, una casa, una casa más bonita, una casa más decorada, una casa tal... Todo eso es como una especie de, digamos, como de error, ¿no? En esa búsqueda de felicidad que siempre vamos buscando más. Pero más no es un término cuantitativo, más es un término de cualidad en este caso, ¿no? Y ahí está un poco la trampa, ¿no? Entonces, creo que el mundo o la sociedad en la que vivimos se ha hecho tan sumamente árida en cuanto al gozo, la alegría, el placer de estar... O sea, la mayoría de las cosas que nos hacen felices son gratis. O sea, y cuando digo gratis, quiero decir gratis, no cuestan nada. Lo más que nos cuesta es tiempo, o sea, hacer unas risas con los amigos, amigas, es una de las cosas que a todo el mundo nos encanta. Disfrutar de estar con la gente querida, a veces contemplar un atardecer, a veces una gotita de rocío en un mosguito. No sé, hay muchas cositas, pero casi todas tienen que ver con el mundo relacional. O sea, el llevarte bien con alguien, superar un problema... Todo eso es como realmente los ingredientes de la felicidad. Bien. No sé, come aquí. Gracias.